Es la primera vez en la historia de la medicina que se guarda a los sanos. ¿Que se guarda? ¿Perdón? Se guarda a los sanos. Que se guarda a los sanos. Sí, sí. Como que normalmente cuando hay una pandemia de este tipo... Se guarda a los enfermos. Se guarda a los enfermos. Y los sanos siguen dando leyes. Y acá lo dijo un médico, pero con años trayectoria. Entonces yo pregunto, ¿cómo es la historia? Porque el país se está parado. Recién ahora, no se te está riendo por aquí. Ustedes vos no te gustó. ¿Por qué? Algo que dije. Le voy a pasar a tener que quedar de nadie. Cuando ustedes salen a tomar la guerra, no se te va a pasar a tener que quedar de nadie. No, no, no. 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 ¿Puedo ir en los sanos o no? ¿Puedo ir en los sanos o no? ¿Puedo ir en los sanos? Es verdad. Ahora ya me voy a pasar en los sanos. Pero también esta situación era antes, cuando se sabía cuál era la enfermedad, cómo era la evolución. Esto fue una cosa diferente, donde apareció un virus nuevo en el cual todos somos susceptibles.